Hola, bienvenidos a Tu escuela de español Hoy vamos a ver cómo se dicen en español los números del cero al cien Empezamos con los diez primeros números cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez Al igual que estos números, entre el once y el veintinueve, todos los números tienen una sola palabra Así tenemos once doce trece catorce y quince entre el dieciséis y el diecinueve todos empiezan por dieci y solo hay que añadir el número que está al final dieciséis dieciséis diecisiete diecisiete dieciocho y diecinueve Y este es el veinte los nueve números siguientes que empiezan por dos se forman con veinti más el número que está al final dentro del strive y los nueve números de la sepa y los dos bisten con los idiotas de ver otros problemas los principales el número de los grivados el número de los belazos o no son lo hacen y veintinueve Vamos a ver ahora el resto de las decenas es decir, los números de dos cifras terminados en cero Este es el treinta y el resto de las decenas acaban en ENTA y la primera parte de la palabra está relacionada con los números que están al inicio aunque con irregularidades cuarenta cincuenta sesenta setenta ochenta y noventa luego es muy fácil formar en español el resto de números de dos cifras entre el treinta y uno y el noventa y nueve Todos tienen tres palabras el nombre de la decena más la conjunción y más el número final con los mismos nombres que del uno a nueve los números que del uno a nueve por ejemplo treinta y ocho cuarenta y tres cincuenta y seis sesenta y uno setenta y siete ochenta y dos 99 Recuerda que hay que poner siempre I entre los números de dos cifras Los números en español normalmente no tienen femenino pero hay algunas excepciones Así, el 1 y todos los que acaban en la palabra uno veintiuno, treinta y uno, cuarenta y uno, etc. tienen una forma masculina y otra femenina una, veintiuna, treinta y una, etc. dependiendo de si el nombre que va detrás es masculino o femenino Tengo una moneda ¿Cuántos balones hay? Uno Hay veintiuna personas Además, el uno se transforma en un cuando este número va delante de un nombre masculino o delante de mil y de millón Solo hay un coche Tiene un millón de euros Sucede lo mismo con los números de dos cifras acabados en la palabra uno veintiuno, veintiuno, treinta y uno, cuarenta y uno, etc. Son sesenta y un euros Del mismo modo, una se transforma también en un cuando está delante de un nombre femenino que empieza por A tónica es decir, con acento El soldado tiene un arma Finalizamos este primer vídeo de los números con el primero de tres cifras ¿Sabes cómo se dice en español? Cien Y en el próximo vídeo veremos cómo se dicen los números a partir del cien Si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es 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 www.tuescueladeespanol.es